Que estén todo el rato así, a mí me da unas ganas de que lo loquen. Estilo de pelea tan alejado de la técnica que se acostumbraba a ver en todos los otros boxeadores. Parece que va, parece que va, parece que va. Parece que no fuera ni boxeador. Su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada rato. Tener a Marco Antonio Barrera en la que parece ser la mejor pelea de su vida. Que mira cómo se planta el mexicano en plan todo serio, diciéndole no me estás haciendo nada. Siempre quedará marcado como que después de esa pelea. La espinita en el ojo de que le ganaron. Después de esa pelea que le malogró el registro, se retiró. Por soberbio, por soberbio. Y se nota mucho que sí tuvo mucho que ver con esa pelea. Estamos en una meta de 100.000 suscriptores, ya lo saben, ya. No se aburran. Los tenemos algunos, pero no importa. Pero en verdad necesitamos todo su apoyo porque la meta es hasta fin de año. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal. Estamos todavía con los videos sobre el boxeo. La verdad, teníamos algunos pendientes, así que los estamos aprovechando para hacerlos. Esta vez toca un video que se llama Se burló de un mexicano y le costó su carrera. Aparentemente es un boxeador que era muy, muy buen boxeador. Por lo menos por lo que nos lo dijeron en los comentarios. Pero que su habilidad era como burlarse mucho del rival. Y también era un boxeador bueno, pero le tocó un mexicano y aparentemente ahí quedó. Le ganó, se burló. No sé exactamente qué pasó, pero bueno, vamos a ver el video. No sin antes decir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores, ya lo saben, ya. No se aburran. Los tenemos algunos, pero no importa. Pero en verdad necesitamos todo su apoyo porque la meta es hasta el fin de año. Y si estás viendo este video y todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? No te cuesta nada. No va a cambiar en nada. Te van a seguir recomendando los videos igual. Así que si quieres apoyar de verdad, nos serviría mucho porque quedan menos de cinco meses para el final de la meta y todavía queda bastante. Así que todo depende de ti. Y nada, vamos con el video. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se burló un mexicano y le costó su carrera. A ver, a ver. Mira cómo llegó, ¿viste? Sí. Qué delocionante, ¿no? Todo lo que hacen. Él es el que no es mexicano. El moreno. Con un discutivo de peso pluma. Con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts. Un actual salón de la fama y un peleador reconocido como uno de los que no es mexicano. Uno de los mejores en la historia de Inglaterra. Una superestrella. Un showman. Reconocido por su gran pegada. Su estilo de pelea poco común. Su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Parece que está bailando. Ese es el loco. Uy, qué mal me cae. Ya no he visto nada y ya me cae mal. Me caen muy mal esos boxeadores. No los que de vez en cuando te hacen alguna que otra. Claro, que te hagan alguna gambeta. Como que tienen mucha confianza en sí mismos, pero que estén todo el rato así. Todo el tiempo de payaso. A mí me da una gana de que lo loquen. Sí, parecen esos payasos que salen de verdad en el circo a hacerse los boxeadores graciosos. Por ejemplo, el Sugar Ray Leonard me gustaba. Y Sugar Ray Leonard era un boxeador que también hacía. O sea, pero de vez en cuando lo hacía, no como este, o sea. Claro, no, este, este. Tim Hamed, también conocido como el príncipe Nassim, era un peleador que parecía invencible. Y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales. Desde insultos, burlas, hasta provocaciones hacia sus rivales. Nassim Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido. Y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas. Y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. Uy, qué ganas tengo de ver cómo lo... ¿Cómo no lo quean? El príncipe Nassim Hamed era claramente un prodigio. A pesar de tener un estilo de pelea tan alejado de la técnica que se acostumbraba a ver en todos los otros boxeadores... Claro, parece que va, parece que va. Parece que no fuera ni boxeador, o sea. Sí, ¿qué le pasa? Hamed sí había encontrado la manera de sobresalir y vencer a cualquier rival que le pusieran enfrente. Hamed estaba encaminado al salón de la fama y posiblemente a ser el mejor peleador inglés de la historia. Hamed fue uno de los pocos boxeadores en la historia que logró conseguir todos los campeonatos de su división. Es decir, que logró ser campeón indiscutido del peso pluma, títulos que llevó a defender en 15 ocasiones. Les diría que el tanto ganar aumentó la confianza del príncipe y que por eso comenzó su tendencia a hablar de masa. Pero la verdad creo que Nassim Hamed ya era así desde antes de debutar profesionalmente. Me lo tumbara. ¿Es él? ¿Y él es el que le gana? No, 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 o sea, está hablando de cuando él era joven. Ay, 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 ok. Porque están diciendo que él era creído desde joven, o sea, que no es porque ganó, sino que siempre fue así. Ah, ok. Muy prepotente. ¿Sabes que abajo hay letras, no? Sí. Ah, ya. No, por el punto, ¿por qué? Estoy leyendo. Ah, ya, ya. Ay, qué tarado fácil es. Bueno, o sea, hay boxeadores así. Sí, hace así, ya. Bueno, boxeadores y peleadores en cualquier disciplina que son así, que les gusta mucho calentar en las previas. Y a mí no, a mí, yo nunca estoy con ellos. No, no, no. O los que son así nunca. No, 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 no. No, no, no. Su personalidad era innegablemente entretenida. Su estilo de pelea era tan poco común, tan vistoso y tan agradable de ver, que por eso nada más ya era reconocido en todo el mundo. Pero además de su estilo de pelea, Nassima añadía expresiones, burlas, actuaciones arriba y abajo del ring que hacen imposible el no querer verlo pelear. James lo tenía todo. Una impresionante habilidad para el boxeo, la fama mundial y más de 40 millones de dólares en el banco. El campeón inglés sentía que era imparable. Por eso se le hizo fácil el retar al campeón mundial de peso supergallo a la leyenda mexicana Marco Antonio Barrero. Mira, hablando, a ver, a ver, a ver qué pasa, tengo mucha curiosidad. Se habló de la posibilidad de una pelea entre Nassim Hamed y Marco Antonio Barrera durante dos años. Barrera era un peleador reconocido en todo el mundo, campeón mundial en múltiples ocasiones, y su primera pelea en contra de Erika el Terrible Morales lo habían proyectado a un nuevo nivel a pesar de haber perdido. El público le pedía a Hamed el enfrentarse ya sea a Barrera o a Morales, ya que una victoria sobre cualquiera de ellos dos acercarían al príncipe Nassim a ser reconocido como el mejor peleador inglés de la historia. Hamed ya había sido campeón indiscutido, había abarriado con su división, había humillado a múltiples rivales. Lo único que le faltaba a Nassim Hamed era una victoria sobre otra superestrella. El público le pidió un megacombate al príncipe, y el príncipe se los concedió. Nassim Hamed decidió ignorar sus obligaciones de campeón y evitar pelear en contra de el retador oficial que era considerado un peleador de menor nivel para poder enfrentarse a Barrera. Entonces, Marco Antonio Barrera tendría que enfrentarse al monstruoso noqueador invicto Nassim Hamed en un peso distinto a lo que él estaba acostumbrado. Y además perder su reciente obtenido campeonato. El mundo en el peso super gallo. No fue ninguna sorpresa cuando Nassim Hamed fue nombrado favorito para ganar en las apuestas 3 a 1. Pero el hecho es que Hamed ya llevaba mucho tiempo con su ego por las nubes. Y muchos ya pensaban que alguien... Y eso te juega siempre una mala pasada en algún momento. Le bajaron a él y al ego. Debía bajarlo a la realidad. Mostrarle un poco de humildad al príncipe. Y Barrera quería ser quien lo bajara de su pedestal. Por lo que aceptó la pelea y todas las condiciones. No, 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 no. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Nassim Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primer pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana, había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round, se notó claramente que el mexicano había subido al rin con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate. Logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecho. No, es que se nota tanta diferencia en la técnica y el profesionalismo. En primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento. Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Eso que hizo es de miedo, es de miedo del darte cuenta que si no lo sacas mentalmente te va a ganar. Golpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Nassim Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Nassim probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de surdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera en la que parecía ser la mejor pelea de surdo. Que mira cómo se planta el mexicano en plan todo serio, diciéndole no me estás haciendo nada. En el último round, Barrera le devolvió el favor a Hamed y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los tres jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Nassim Hamed. Pero bien, bien, o sea, igual lo peor que le pudo haber pasado es burlarse tanto y perder así. Claro, porque él pensó que iba a entrar y iba a noquear. O sea, lo molió a golpes durante todo el evento, o sea. No, y él llegó diciendo que lo iba a rebanjar. Es decir que Nassim Hamed se retiró del boxeo profesional con un récord de 36 victorias, 31 cauts y una única derrota. Derrota propinada por la leyenda Marco Antonio Barrera. ¿Acaso tomó la decisión correcta el príncipe? ¿Creen que pudo haber hecho una mejor pelea en la revancha? ¿Creen que pudo haberse enfrentado a otras leyendas? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. No, no quería enfrentarse porque sabía que lo podía reventar. Ya tenía un récord ya que me imagino que se sintió cómodo con eso, pero siempre quedará marcado como que después de esa pelea. Se le quedaba la espinita en el ojo de que le ganaron. Después de esa pelea que le malogró el registro, se retiró. Por soberbio, por soberbio. Y se nota mucho que sí tuvo mucho que ver con esa pelea. Sí, sí. La verdad. Pero nada, la verdad es que es muy merecido. A mí no me gustan eso. Lo siento por si hay alguien que le gusta ese estilo de boxeo. A mí me gusta, pero no tan exagerado. No, ya cuando es todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hay tanta técnica. Y menos ser tan prepotente y tan... Soberbio, ¿no? Soberbio, ridículo en las entrevistas. No me gusta. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, que tiene la campanita. Suscríbanse. Y esto ha sido todo por hoy. Adiós. ¡Uh!